Mientras en Tunja se conformó la Mesa Nacional Agropecuaria con varios sectores involucrados en el paro nacional, en el sur del país el tema parece complicarse. La dramática situación que está viviendo especialmente Caquetá, Cauca, Huila y Putumayo, donde las concentraciones de algunos campesinos y productores tienen varias vías bloqueadas. En el caso de Huila, los habitantes del departamento están incomunicados en la vía que conduce a Cauca, específicamente en el municipio de Santa Leticia. Los sectores cafeteros y arrocero son los que principalmente se están viendo afectados y están concentrados en zonas como Campo Alegre y Neiva, llegando a cerca de 4 mil manifestantes que reclaman ayuda por parte del gobierno nacional. Por su parte, la población de zonas como Florencia y del mismo departamento del Huila dicen estar sin gasolina, sin víveres y en zonas como La Plata hay problemas con el manejo de residuos orgánicos porque no hay acceso a los rellenos sanitarios. De otra parte, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, no hay comercio ni navegación, por lo cual se espera la ayuda inmediata del gobierno nacional en la solución de peticiones de los campesinos del sur del territorio nacional.